A ver, son estas dos cositas. ¿Cuánto es? Cien soles. No me alcanza. Puede pagar con tarjeta. Cancelé mis tarjetas. Es que hace un tiempo renuncié a mi trabajo. Disculpa. La empresa no va bien. Y necesito que mi mano derecha regrese a la oficina. Claro que con otro sueldo ganarías el doble que ganabas antes. No quiero escucharte, ya. Por favor. Solo dime que lo vas a pensar. Ya le dije que el señor Miguel Ignacio de las Casas no se encuentra. Sí, seguramente mañana le va a girar el cheque, señor Guerra. Adiós. Ah, cómo extraño, Liliana. Pase. Hola, Miguel Ignacio. Liliana. No te entusiasmes, Miguel Ignacio. Estoy aquí solo por tu propuesta de trabajo. ¿Sigue en pie? Claro. Por supuesto que sigue en pie. Siéntate, por favor. Siéntate. Gracias. Antes que digas nada, quiero aclararte que estoy muy bien con Tito. Y no quiero que nada ponga en peligro nuestra relación. Perfecto. Entiendo. Como tú dices, esta es una reunión estrictamente laboral. Así que vamos directo al grano. ¿Te parece? Muy bien. Esta es mi propuesta. ¿Mensual? Catorce sueldos al año, gratificación y vacaciones. Miguel Ignacio, si estás tratando de retenerme con esto. Por supuesto que quiero retenerte, Liliana. Eres la mejor secretaria que he tenido. La empresa está creciendo y necesito ayuda. Está bien. Es una muy buena propuesta. Perfecto. Cuento contigo entonces. Tengo algunas condiciones. Las que quieras. Como ya te dije, estoy aquí solo por el trabajo. No lo digo. Como anfitriona no me va nada mal. Pero nunca podría ganar algo como esto. Liliana, tú eres secretaria de gerencia. Te lo has ganado con los años. ¿Por qué retroceder? Déjame terminar. No quiero malos entendidos. Nada de comer juntos. Nada de llevarme a mi casa. Y nada de departamentos de regalo. Yo ya no soy la misma de antes. Y yo tampoco. ¿Qué puedo hacer para que me creas? Te conozco, Miguel Ignacio. Harías cualquier cosa para reconquistarme. No, Liliana. Ya no. ¿Hablas en serio? Liliana, me han pasado muchas cosas este último mes. Cometí un gravísimo error con Claudia. Y casi me mata. Perdí la empresa. Me separé momentáneamente de mi mujer y de mis hijos. Todo eso me ha hecho pensar. ¿Y...? No pienso volver a arriesgar ni a mi familia, ni a mi trabajo. No lo puedo creer. Créeme. Liliana, a partir de ahora nuestra relación será estrictamente laboral. Isabela y yo estamos pasando por el mejor momento de nuestra relación. Ahora salgo con mis hijos. Almuerzo con ellos. El otro día nos fuimos al bowling con Nicolás y su enamorada. Son cosas que había dejado de hacer y no las quiero perder. Ah, bueno. Te felicito. No, yo te felicito a ti. Muy bien. Liliana, entonces firma acá y empecemos ya. ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Pero ahora mismo empiezas tú. Yo me voy a almorzar a casa. Bueno, gracias. Yo ya conozco todo. Puedes instalarte en tu escritorio, ¿sí? Liliana. Te voy a pedir que... No me vuelvas a llamar, Nachito. Ni me llames a mi casa. Ahora soy un hombre de familia. Yo te juro, mi amor, que no soy la de antes. No quiero pensar que conmigo jugaste.